miren la diferencia miau 1,2,3 miau gracias miau 1,2,3 miau arigatou jaja una chica anime que de que suena en serio suena como una chica anime escúchalo otra vez miau 1,2,3 miau arigatou miau 1,2,3 miau arigatou el que suena gracioso tremendamente suena a japonés y al estilo anime en serio después diganme en los comentarios para ver a lo que suena y este vino a fondo de pantalla después no se quejen porque hay un pikachu debito cafeina y bueno eso suena gracioso y se recomiendan que se descargue wikidex para los novatos que no supan nada del pokemon y que quieren saber un poquito bueno bueno acá tienen información de todos los juegos en especial pokemon go para cambiar tambien las expansiones o cosas asi y diciendo pokemon narceus ahhh 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 simple pokemon que también es para los novatos de pokemon como para que no te aparezcan amigos que te dicen hey como se llama este hey como se llama este movimiento hey dime las estadísticas de este pokemon hey cual cual es el tipo mas fuerte contra el tipo volador y bueno acá tienen todo incluyendo sus estadísticas miren en total tiene 505 estadísticas por cada una de estas y te dicen total de todo a lo que es débil pero y a lo que es resistente a lo mas débil ehh por que es débil a los hadas no entiendo que tremendo luchador sea débil a una hada no tiene sentido como que parezca tremendo luchador mamadisimo y y y que a mamadisimo me refiero fuerte y que te aparezca una hada y no y le use un coso y lo termino bloqueando de una como no tiene sentido en serio se imaginan si eso acaso tuviera sentido bueno ustedes tienen la oportunidad de opinar que que onda chicos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy no entonces aparece en esos videos de esta cosa de los haters esta excelente la música esta excelente la música su crudo use a este tipo se encuentran esta y va a salir en una de las partes dijo vaselina vaselina dígame si lo escucharon en esta parte creo que dijo escuchamos otra vez con atención vince cuando hizo aina dijo vaselina de hecho eso también lo dice en una película de Netflix hizo la vaselina es una especie de Twitter que dijo una especie de sentencia de esta cosa esta está súper completadísima porque tiene que ser más flechas en serio es imposible pasarte este wallhater y de todas formas te damos un tutorial antes de que empiece la canción como con todos los vientos que quieres apretar incluso por esta letra estas flechas hay de hecho tienes que apretar espacio y quiero apretar espacio y no vieron que la persona que estaba jugando como wiki está pasando un millón de veces que apretando todas esas flechas y hay una flecha en mi color favorita que es la nueva flecha que señala para el lado que señala en esta flecha amarilla ¿quieren la amarilla? díganme en los comentarios porque yo no sé nada de los lados bueno solo hace arriba abajo bueno ahora se supieron de esto que son tremendos memes no memes no acá habrá poquitos memes así que bueno pero de todas formas les enseñé distribuyendo meme que es el de traductor en serio hagan este truco 1 2 3 gracias 1 2 3 gracias 1 2 3 gracias ahí se le echó un poco pero se puede ver un puntito negro dice como dice en lugar de decir un punto negro o mancha negra mira ah cuando lo apretes sí no es así que bueno ahí tiene para disfrutar y los que se Y después díganme en los comentarios cómo sonó eso.